Sean bienvenidos a nuestro primer webinar que será que da inicio a una serie de conversatorios que queremos llevar adelante con todos ustedes. Muchas gracias Yuri, buenas tardes a todos. Es un gusto enorme darles la bienvenida acá a este webinar de Tío Business. Nos estaremos hablando y compartiendo con un invitado de lujo que tenemos para este tema. Hablaremos sobre nubes públicas, hablaremos sobre nubes privadas, hablaremos sobre implementaciones en nubes híbridas y la importancia de la nube en la transformación digital para que permita también a aquellos tomadores de decisiones, a aquellas personas que miran el futuro de la empresa, identificar como les comentaba las oportunidades que tienen detrás de la nube. Muchas gracias ahí por la calia introducción. Buenos días a todos y gracias por unirse a nuestro webinar. Sin más, centremos un poco en materia. La pandemia global de COVID vino a reinventar cómo trabajamos, aprendemos y socializamos con el entorno competitivo. Ha mostrado que las organizaciones están superando los desafíos, haciendo surgir a la nube y la tecnología general como el salvavidas para continuar operando gracias a sus múltiples beneficios. Una realidad que exige adaptarse hacia poder innovar en medio de una dinámica cada día más virtual.